¡Hola a todos! Soy Joana y hoy os traigo un combo de twerk. Esta vez voy a llevar el combo a pasos de suelo. Todos los tenéis explicados en anteriores tutoriales, así que si queréis, si alguna cosa no os queda clara o queréis aprenderos algún paso en especial, echad un vistazo a los tutoriales anteriores. Entonces, comenzamos. Me coloco de medio lado y lo primero que vamos a hacer es bajar al suelo. Cuidado con las rodillas. Este combo, sobre todo, hacerlo cuando tengáis las piernas en caliente. Si queréis calentar rápido, hacer varias veces esto para que no os duela. Entonces, hacemos brazos arriba y bajo. Uno, dos, manos a las rodillas, pero simplemente las dejo aquí, no me agarro las rodillas. Dos, tres y cuatro, dos giros de pecho. Tres, cuatro. No me importa hacia qué lado, siempre y cuando sean giros. Cuidado con agarraros mucho a las rodillas para hacer los giros. Las manos, simplemente de postureo. Giros, giro. De aquí, shake solo arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Podéis hacerlo en el centro, podéis jugar hacia los lados. Son cuatro. Repito hasta aquí. Cinco, seis, siete y... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. De aquí, manos al suelo y me coloco a cuatro patas. Acordaros, esa flexión de rodilla para que salga el movimiento. Y el culete siempre hacia el techo. Y de aquí hago derecha, izquierda. Doble, doble. Y voy a hacer simple, simple y arriba. Derecha al centro y arriba. Entonces hacemos uno, dos, tres y cuatro. De aquí juntaré piernas y hago cinco, seis, siete, ocho. Me da igual hacia qué lado hagáis el círculo, hacia donde mejor os salga. Entonces, voy a unir todo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo tenemos. Vamos con música. ¡Gracias! ¡Gracias!